La coordinadora del programa de movilidad urbana, Rosario Díaz, mencionó que los trabajos de construcción de tres de los cuatro puentes que se construirán en el Camino Real registran un avance significativo. En el puente El Granito en esta semana se terminan ya de colar los elementos prefabricados, ya las pilas, perdón, las traves de concreto que también se montarán en un momento dado y quedará ya listo este puente en la presente administración. El de que lleva un poquito menos avance, pero que también ya está en el proceso de colado de los elementos estructurales y que ya el muro se viene levantando en los estribos con mampostería, pues es el de la lucha y triunfo. En concreto mencionó que los trabajos de construcción del puente que conectará a la avenida 16 de septiembre con el periférico registran un 80% de avance. Bueno, sí, tenemos tres puentes ya abiertos iniciados sobre el Camino Real, tres de cuatro que están ubicados en ese sector y en los tres sentimos que el de mayor avance es el de la avenida 16 de septiembre con Camino Real. Ahí se están trabajando ya inclusive los terraplenes para los accesos al puente. Ya se tienen colocados algunos elementos estructurales que van a recibir las traves, ya se están teniendo un volumen importante. Mencionó que se trabaja marchas forzadas para que los tres puentes puedan ser entregados a la ciudad por la presente administración municipal.